Esta información de Deportiva tiene poco y nada, saben ustedes que balearon la casa del presidente de los Andes y tengo entendido que renunció toda la comisión directiva, ¿no Pablo? Así es, en su totalidad, bien lo decía Cecilia, Oscar Ferreira se llama el presidente de los Andes, un club que milita en la primera B, muy conocido, el Mil Rayitas, de toda la vida, de la zona de Lomas de Zamora, bueno, que tiene una barra brava muy importante en el sentido de la violencia. Digo porque no solo dirime internas, tiene la cancha clausurada en estos momentos por un problema que hubo en la puerta del club en el último partido de local, para que se dé una idea. Y tiene una historia, un prontuario tremendo. No vamos a recaer solamente en la barra de los Andes para determinar lo que se está viviendo en el fútbol argentino, pero ya pegar seis balazos con la familia adentro, bueno, uno está preocupado siempre, que habitualmente va a los estadios de fútbol, a los alrededores, pero realmente la situación es caótica. Inclusive, bueno, lo escuché al presidente de AFA, que justamente tuvo una charla hoy con el tema de erradicar esta violencia, e invitó a un periodista que le hizo una pregunta a solucionar este problema. Lo que significa más o menos cómo estamos, la situación es difícil. Si el periodismo tiene que arreglar esta situación, estamos en una situación casi, te diría, de imposibilidad de solución inmediata. Quizás a largo plazo, quizás un trabajo mucho más profesional, quizás... Es viejo el tema. El tema es viejo, la justicia, las leyes, si el poder legislativo puede variar y endurecer, si lo endurece y después, en definitiva, no sirve para nada porque no se hace caso a ninguna ley, no se otorga más que libertades a todos estos hombres vinculados a grandes poderes. Lo que pasa, como dice Fernando, el tema es viejo y uno empieza a sospechar que hay connivencia, si no, no puede ser un tema tan viejo que no le encuentran la vuelta nunca a través de los años. Es más, empeora cada vez. Indudablemente que las hay, Cecilia, y la situación es cada día peor. Y cuando uno se acerca a una Copa del Mundo, cuando se dirimen viajes y otras cuestiones, también. Por eso, la difícil situación de este hombre que estaba ofendido, preocupado y con mucha bronca. El presidente de los Andes tiene la palabra. Las balas han pasado a los portones, hay balas adentro del Porsche de casa. Una verdadera locura. Podría haber sido una tragedia, Oscar. Ya es una tragedia, o sea que te balé en tu casa. Lo único que hiciste es ir a un club a dedicar tiempo y pasión. ¿Por qué motivos habría sido este ataque? En un contexto donde se está discutiendo la seguridad en el fútbol, donde los Andes habían planteado que no iba a presentar al equipo si no nos dejan jugar de local. Hace cuatro meses que tenemos la cancha clausurada. La cancha está clausurada por motivos y por gente que se sabe quiénes son, que nadie se pone los pantalones para solucionar el problema, y que lamentablemente los dirigentes del fútbol no tenemos ni el poder ni la capacidad de poder combatir a esta gente. ¡Gracias!